La Fundación Nipace ha recibido un cheque de 25.125 euros. Se trata de la recaudación obtenida con la celebración del Vermus Solidario, organizado por la entidad y el restaurante Stromboli, las pasadas ferias de Guadalajara. El equipo del restaurante Stromboli, con su propietario Jaime López a la cabeza, hizo entrega del cheque al presidente de Nipace, Ramón Rebollo, quien agradeció a esta familia de hosteleros el apoyo continuado con esta y otras iniciativas a la labor de la Fundación. Ambos destacaron la consolidación y buena acogida del Vermus Solidario, una cita arraigada en el calendario de las ferias y fiestas de Guadalajara que aúna ocio, gastronomía y solidaridad. Los fondos recaudados permitirán seguir colaborando a la labor desarrollada por Nipace, ampliar sus servicios y avanzar en tratamientos y tecnología que permitan mejorar la vida de los niños con parálisis cerebral.